La información que merece el debate, los acontecimientos del mundo deportivo Por supuesto el béisbol de las grandes ligas, el Napoli ayer Y un esfuerzo defensivo, corrió Fórmula 1 Serán llevados a ustedes por verdaderos profesionales de la crónica Desde ahora, en Ultra 93.7 estamos abriendo el juego Y entonces de vuelta con más en esta mañana Tenemos que hablar de grandes ligas Aquí, 1 y 1, 1 y 1 Para hacer un resumen lo más posible Lo que nos permite el tiempo Porque la verdad es que ayer fue un final de campaña Donde se destacaron los dominicanos Donde ya se pusieron todos los equipos seteados Para los enfrentamientos a partir de mañana martes Antes de recordar que tiene que ir al Nova Centro Una ferretería completa para la construcción o remodelación de tu casa Betty Nova Centro Donde lo encuentras absolutamente todo Dicen por aquí en el YouTube A Minaya que hable de Ozuna No sé por qué dicen Sí, era con lo primero Que vamos a arrancar De lo que pasó el domingo Para luego pasar a lo de mañana martes Ayer Dedicado Hizo una seña incluso Imagino que fue para Minaya Marcelo Ozuna ¿Ozuna? Sí Llegó a 40 honrones Y llegó a 100 remolcadas Alguien que en su momento Errado Totalmente fuera de tiempo Incluso lo mandó hasta las ligas menores En su momento Ya culmina la campaña de Marcelo Ozuna Y todo el mundo aquí quisiera escuchar ¿Qué tiene que decir? Don Juan Minaya Bueno, se recuperó bastante bien Después del primer mes ¿Usted se atrevía a decir que él iba a terminar Con una temporada excelsa Bien encumbrado ya de 40 honrones? Yo lo que creo que usted estaba fuera de tiempo Respóndame Respóndame La neta, neta Como dicen los mexicanos El primer mes Usted estaba demasiado adelantado Como para decir que ya él había que bajarlo ¿Pero qué era lo que demostraba él? Que estaba completamente fuera Sí, pero usted puede decir Que se acelera un poquito Ya, que se equivocó Errados humanos La mayor cantidad La humildad parece que usted no la conoce La mayor humildad No era mentira lo que yo estaba diciendo Él estaba con un promedio Por debajo de 200 puntos No, por debajo de 100 Por debajo de 100 Y entonces ¿Usted se atrevía a decir? ¿Usted juntaba siete brujos? Aquí No, aquí nada más tenemos uno Aquí nada más tenemos uno Usted juntaba siete brujos Se iba encertado Y se iba, no sé Como el viernes era el día de San Miguel Es que usted no puede hablar De una temporada completa Con apenas 30 juegos consumidos viejos Pero, pero ajá ¿Qué era lo que le mostraba? Primer mes y mayo también Parte de mayo No era eso Pero diga que se equivocó Pero está bien Qué soberbia Pero está bien Y yo soy Judini Yo soy esto Bueno, por lo tanto Usted no puede comentar así Tan a lo loco Pídele disculpas Pídele disculpas Marcelo Zuna Por lo dominicano ¿Por qué usted quiere que yo haga un cumpleaños? Un festival Un aplauso Un aplauso Empataron un récord De cuadrangulares Para un equipo en una campaña Que había puesto Minnesota 307 honrones Y eran los bravos en esta temporada Yo se lo dije el viernes En jueves Te lo digo No, que no va a llegar a 40 Usted no sabe Se puede llegar a 40 Tenía 37 La sacó tres veces en el fin de semana Dos veces la sacó en el día de ayer Y en juego cuatro Para llegar a 100 Legal Conmemorando aquel hito que hizo también A-Rod Que para llegar a su 40 Yo A 40 y 100 Fue también Ajá Fue 40 y 100 Dos honrones y siete empujadas el último día Sí, que tenía unas cantidades de temporadas consecutivas haciéndolo Ayer Como ya Lo dice Carlos Los bravos empataron esa marca Yo quería que la Superaran para ver más historia Ayer Alan Wayway tuvo su último partido Miguel Cabrera también Yo y Voto A Voto Voto se van a discutir Lo votaron en su último juego Ay, ay Pero que suena bonito Yo y Voto lo votaron No Qué bueno Tempranito el lunes Temprano de la mañana Tito Franco Ayer también Su último partido Último partido Salud la fama Claro Un cheque al portador Sí Miguel Cabrera Estuvo una gran despedida Lo presentaron los hijos Lo pusieron a jugar defensa Se ve muy bonito eso Bonito Bonito Adam Wayway En el caso de Joey Voto Él lo anunciaba retiro Por su contrato expiró Ya si Adam Wayway Ya llegó a las 200 victorias Que era la principal razón Por la cual Él repitió un año más Y también en el caso de Miguel Cabrera Todo el mundo está claro A Wayne Ray lo metieron a atacar Junturno Sí Tú sabes quién también ayer Probablemente tiró su último inning Un tipo que es subestimado Zack Greinke Sí Que para mí Zack Greinke Iba a ser el salón de la fama La greca Y pasó De todo lo tiempo que se retiraron Como el que menos se mencionó ayer Fue Zack Greinke Va con su personalidad Y después de Cabrera El que va para el salón de la fama De lo que se retiraron ayer Es Greinke Más seguro Que Wayne Ray Y que Voto Sí 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 Totalmente Greinke El salón de la fama Y Miguel Mi hablar Ayer también O durante las tantas cosas Que pasaron el fin de semana Por primera vez República Dominicana Tiene tres pitchers de abridores Con 200 o más ponches ¿Cómo? Algo yo creo que es digno de resaltar Fran Belvaldez Que fue de los líderes Es primera vez que tenemos Tres lanzadores con 200 o más Sí Óyeme Entre ellos hay que Valdés ponchó 200 Exactamente Ok El Mucano Freddy Peralta Ponchó 210 Y Luis Castillo 219 ¿No acudieron? Aguanta Luis Castillo el sábado Quizás es el partido más importante De la temporada para el equipo ¿Le entraron? El más importante de la temporada Para el equipo Sí En los dos últimos partidos Para él Contra Houston Y contra Texas No puedo hacer el trabajo Luis Pero termina con una gran temporada Un tipo que debe ser Pieza clave del año que viene Para el equipo de los marineros Pero yo no sé Qué tanto Seattle Queda bien parado En esta temporada Después De haber ido a Playoff La temporada pasada Haber hecho movimientos importantes Incluso se armó un lío en Seattle Porque Carl Ralee Estuvo haciendo unos comentarios De que el equipo tenía Como que le faltaba gente ganadora Al equipo Peloteros ganadores Y eso en Seattle Causó disgusto Dentro de la prensa El equipo Como que Lo apoyó en los comentarios Varios jugadores estuvieron Apoyándolo en esos comentarios Pero yo no sé Si Seattle Llenó las expectativas Yo pensaba que Seattle Iba a dar un paso más Adelante Después de la temporada Que tuvieron el año pasado Sí Esa serie que tuvieron Contra Texas El otro fin de semana Para mí fue letal Cuando fueron barridos Y entonces En esta serie Nada más tenían que barrera A los vigilantes Nada más Bueno Estoy diciendo Para ellos Poderse meter a Playoff Porque perdieron El más importante El del sábado Ellos ganaron el jueves Ganaron el viernes Ganaron el domingo Pero perdieron El sábado Ellos cerraron muy mal Ellos Seattle y los Cubs Tienen que ser el equipo Que peor cerraron la temporada Equipos que Tenían el chance Y todo estaba en la mano De ellos Para poder lograr La clasificación No lo hicieron Los maestros de Nueva York En el día de ayer También salía la información De que Bocho Walter No vuelve Al equipo Ay Va a creer Va a Pasó de ser manager Del año A la temporada siguiente Quedarse bien lejos De una clasificación Y entregar al equipo Prácticamente Yo no sé si eso fue como Oye Dilo tú Dí tú que no volvemos Para no decir que te vamos a votar No pero Después de que él lo dijo Lo me anunciaron Que ellos no lo van a traer Para el año Ah bueno pues ya No era ya una decisión Porque ya También Gerencia nueva El equipo cambió Gerencia Hay que dejar Cambiar un de dueño De gerencia Yo no recuerdo La nómina más cara Del baseball Alguien me podrá corregir ¿Qué fue más excepción Los Mets En Nueva York Los Yankees O los padres De San Diego Los padres Para mí Los padres Yo creo que para mí Los Mets Mets tenían a Chelsea Tenían a Verlander Hacían una serie de movimientos Que tú dices Los Mets Agencia libre Los Mets Tienen la excusa Entre comillas La excusa De que el plan Les varió A raíz de que se lesiona El Sugar Diaz Pero cuál es la excusa De los padres Yo vi una publicación El pasado viernes Todo lo bien Que le fue a los padres Que estuvieron Un tanto pelotero Con más de 25 honrones Que tuvieron esto Y tuvieron lo otro Pero sus publicaciones Que también Como que no Está muy claro Los padres fueron El peor equipo En relevo A excepción de Josh Hader Fue el peor relevo De Grandes Ligas El equipo Con peor récord En partidos En extra innings Donde también Incide el relevo Donde incide también El bateo situacional El peor equipo En ofensiva En el clutch El peor equipo En picheo En el clutch Por tanto Eso no sale Ah no Que tuvieron amachado A Soto Al otro Y al otro Con más de 25 Que han encontrado Más de 100 Fulano Fulano Y fulano Que batearon Ok Si está bien Pero Óyeme Los padres perdieron Lo mismo que hemos hablado Una cantidad de partidos Bárbaros Entre el séptimo Y octavo Y el noveno episodio Yo estoy con Natasha San Diego Tuvo salud Yudarvich Grave Desastre Óyeme La realidad es que no tuvieron La producción Que se esperaba Y Hay que decirlo Los nuestros Y otros más Con hombres de posición Anotadora Y en el clutch No hicieron el trabajo Si Bob Melvin Fuera serio Al día de hoy Dijera Mire Yo entrego el puesto También Era como Oxxo Water Si Que sea serio Pero ya hay un tema Y Carlitos lo mencionaba Aquí el otro día Claramente Hay una batalla De que el manager Es de uno Y el gerente general Es de otro Por aquí Entonces Eso se ve en el campo De una vez Y De que falta liderazgo Al parecer en ese equipo Si Y Lo que tu decías Los números son reales Los números San Diego Tuvo Si tu Pones los números Y me pregunta Sin mencionarme el equipo Este equipo clasifico Probablemente Yo te digo que si Que clasifica Si tu pones los números De Machado De Soto De Tati De Heider Tu dices Bueno Un equipo que tenga Eso pero Con esos números Probablemente clasifica Pero Ellos no lo pudieron Combinar En el caso de los Yankees Que hay otro equipo Que Y mencioné a los Yankees Porque los Yankees Tienen una de las dominas Más altas del béisbol De Grandes Ligas Si no me equivoco Es la tercera o la cuarta Creo que es la tercera La tercera Y el otro equipo Que decepcionó Aaron George Estuvo haciendo una entrevista Como de cierre de temporada Con Meredith Markowitz La La Periodista de Yes Network Yo nunca había visto Un pelotero Hablar claramente De De cosas que fallaron Y el Mencionaba El tema de la sabermetría El decía Nosotros no estamos dando Muchos números Pero yo no creo Que lo estamos haciendo De la manera correcta O sea Es como que nos están llenando De números Pero no estamos usando Los números como debemos Yo me voy a sentar Con Hal El dueño de los Yankees Hal Sembriner Y con Cashman Y vamos a hablar De las cosas que faltan De pelotero En el doghouse Literalmente Él dijo eso No hay números No hay números Nosotros no estamos dando Demasiada información Sí Pero no la estamos usando Como debemos Nunca había visto Un pelotero Como el capitán De un equipo Hablando del tema De las sabermetrías Le toca Buen punto ese Vamos a hacer la pausa De allá para acá Hablamos de NBA También O primero vamos a dar Los partidos Para mañana martes Como van Y entonces por supuesto Mañana vamos a estar Analizándolos Quienes se sientan Ahora y demás Y entonces NBA Porque ayer Hacen un cambio Que a los Boston Celtics Los fortalece Para la campaña 23-24 Y hablamos del superior Que ayer también Tuvo su jornada final Quédese ahí No se mueva Escuchas Abriendo el juego Por Ultra 93.7 O primero vamos a dar